Muy buenas a todas y todos, bienvenidos al canal una vez más, bienvenidos al Megaman X2 Y ya estamos muy cerca del final porque nos quedan solamente 3 Maverick para ir a la fortaleza No, no estamos ahí al final, son los 3 Maverick que quedan para ir a la fortaleza y empezándonos al pelón máximo Tenemos que matar a Magna Centipede, ¿por qué? Porque matamos al Morph Mod en el capítulo pasado Y nos dio una habilidad que nos facilita matar a este muchacho Como vemos acá en el mapa, solamente es el nivel, porque los otros dos enemigos extra Van a estar en los dos niveles finales y, por lo tanto, las armaduras de cero, ¿no? Las partes Así que vayamos contra Magna Centipede y empecemos este capítulo Ahí está Magna Centipede, está bueno el enemigo O sea, está bueno si lo matás con el Megabaster porque ves todas las habilidades que tiene Pero si lo matás con la habilidad, no porque como que no hacen todo lo que tienen que hacer Bueno, acá, nivel óptimo para hacer las burbujas ¿Por qué? Porque de todos estos enemigos los matás por las burbujas Ah, bueno, si sos bueno, ¿no? Si sos como yo jugándonos Pero ahí está, mirá Ah, en este suelo a dar armas que te ven, está bueno Lindo nivel Creo que una vez sola lo puede pasar Sin que me vean porque esto Encima la música es súper frenética, mano Bueno, todos esos huecos que vemos por ahí por los techos tienen cositas escondidas Así que Por ahora no vamos a poder agarrar nada Porque necesitamos Igual voy a probar una cosita Pues capaz Con el gancho llego Llega por un pelo de ranacal Ah, me pico y lo quiero intentar, eh A todas cosas Señor Megaman Cuando te pegás a la pared Si no te lo pido, lo haces Cuando me lo pido, no lo haces No, no llega No, acá necesitamos otra habilidad Claro, bueno, más adelante llegaremos Y ahí creo, no me acuerdo, creo que hay un corazón No, algo de eso Bueno, acá si nos sacamos la burbuja Y esta es la sección de las cajas Que si te aplastan las cajas Cagaste Te matan de uno No hay vuelta atrás ¡Ay! ¿Quién me mataron? Ahí está Muerte Venga, otra casi la madre Son difíciles, eh No son las... Bastante aleatorios No, el movimiento no es aleatorio Porque es siempre el mismo Pero si te agarra en ese venido Al toque muerte Vamos para acá Ahí abajo no hay nada Me he tirado mil veces Ahí arriba ya Y ahí creo que está la armadura Que también necesitamos una habilidad Ah, acá está la espadita Esto creo que es débil O sea, se muere más rápido Tío Si le pegás con... Con esto Bueno, con esto no Con la Shiki Chain Con la cosa de esta Pero es difícil pegarme No es fácil Señor Creo... Creo... No sé, no acuerdo Me parece que sí Pero bueno Ah, boludo Vamos a la prueba Está quedando a paro ¿Por qué? Porque estoy quedando con esta mierda Igual, me acabo de dar cuenta Murió Sí, sí Puede ser que esté más fuerte Que no te saca una chonga de vida De este bicho Bueno Sigamos Sigamos avanzando Que ya estamos Cerquita de... Ah, ya me acuerdo de escapar Está buenísimo Tienes que escapar de acá Si te localiza ese símbolo Si te localiza ese localizador Bueno, acá tenemos una puerta para este chabón Pero como acá no hay nadie Si te localiza El enemigo que viene ahora Como que leyó tus habilidades Es un Cell cualquiera De Dragon Ball Y... Imita alguna de tus ataques Pero como si te lee Si no te lee, no Entonces... No sé si se muerirá más rápido Con... Con las burbujas Porque... Como todos los robots Son como bastante débiles a las burbujas Puede ser que las burbujas le hagan más Pero bueno Vamos a matar a alguno con Megabaster Si alguien... El arma principal de Megabaster Es la que me lo usamos Después Mueve un tiro Mueve otro tiro más Lurito igual es, ¿no? Está bueno Porque cada vez que te pega con ese rayito Hace un río distinto Bueno... Me da mierda hermano Si te haces el fuerte Eso es un cartón Ah... Se te ha hecho la mierda Si... Ah... No, que te aplasta Mirá mal Ahí está Llegamos... Como el final super frenético Te obliga ahí a estar atento Bueno... Ponemos la Silk Shot Bien... Vamos a frenarnos al 100 pies este loco Ahí está Mirá como aparece como... Como dice un Tegro, guacho Pobre... Ah... Eso pasa... Mirá... Le sacás... Y le sacás la cola No me acordaba de qué tal Pum... Tama... Uuu... Que me está pegando, pudo Mmm... Ahí... Pum... Saltamos. Es fácil, una vez que te aprendes los movimientos que hace, lo matas al toque. Es que creo que estos enemigos, me da la sensación, los del Mega Man X1 te daban, no todos, pero te daban un poquito más de pelea aunque vos usarás su debilidad. Pero estos como que se bloquean, vuelven a repetir el... como que se reinician, ¿no? Y se vuelven totalmente estúpidos. A ver, te pueden matar, porque hacen eso y te pueden pegar, pero... Nada que ver... Dale, amigo. ¿Qué pasa, Mega Man? Nada que ver si peleás con el Megabaster. Tira en toda la cara. Otro más, creo que voló nomás ya sabía. Otro más. Listo, a la mierda, Magna Xantipa, o no sé cómo se dice. Y ahora nos va a dar una habilidad, creo que esta es la que nos da, es la que sirve para matar el caracol. Me parece. Mirá, mirá, vamos. Mirá, vamos. Ahí está, mirá, amarillo y negro, qué lindo color. Sí, es de la mina esta, magnética. Vamos. Vamos a grabar, por supuesto. Ahí va. Y ahora estos dos muchachos, estamos obligados ya a pelear contra los Mavericks de cada nivel, que vendría a ser el siguiente... ¿cómo se llama este? Crystal Snape, y vamos a pelear contra Serger, que es el viejito, y después viene acá nuestro amigo el... el Niandu, o no sé qué mierda es. Y vamos a pelear también con el otro Maverick, contra el cortito, que es el peor, es que te vuelve loco, pero bueno, no importa. Vamos a dejar este capítulo acá, que ya matamos al Magnet Centipi, y nos dio esta habilidad que sirve para matar a este bichito. Si te está gustando la saga de Mega Man X2, ya estamos muy pero muy cerca del final, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si te gustó, y si querés seguir viendo más Mega Man. Y nos vemos en el siguiente episodio, por supuesto. Chao.